Bueno, a partir del día 21 anunciamos la semana pasada que se estaba estudiando no prolongar el toque de queda y hoy les anuncio ya que, como habíamos avanzado, a partir del día 21 vuelve la libre movilidad entre la una de la madrugada y las seis de la madrugada por las calles y las carreteras de Cataluña. Hoy la noticia es que finaliza el toque de queda, pero además también hay un cambio importante que es que las medidas, las restricciones se van a revisar de forma semanal y no en un periodo de 15 días como veníamos haciendo hasta el momento. Esto tiene dos objetivos muy claros. Uno, hacer un seguimiento, una monitorización lo más detallada posible de la evolución de este ómicron y también de la situación de la sociedad en general que ya está vacunada y también no alargar en ningún caso las medidas. En el momento en que se pueda vamos a modificarlas, incluso a retirar aquellas que se pueda. Lo vamos a hacer sin prisa, pero también lo vamos a hacer sin demora, sin dilación. El toque de queda ha funcionado. En el momento en el que se decidió aplicar, que esta fuera una de las medidas a aplicar, tenía un sentido muy claro. Las cifras eran distintas de las que son ahora, es verdad. No si eran más altas o más bajas. Ómicron todavía no estaba impactando de la forma que lo está haciendo y se consideró que se debía tomar una serie de medidas que eran multifactoriales y una de ellas era el confinamiento nocturno, el toque de queda, con un objetivo muy claro, que era limitar la interacción y la movilidad entre ciudadanos de Cataluña. La limitación de esta movilidad y de esta interactuación nos debía permitir que el virus no se disparara más todavía de lo que ya se ha hecho. En su momento sirvió, se considera que ahora esta medida ya no es útil y es por eso que se toma la decisión.